Feria, caminos, agua potable y seguridad, los temas que predominaron en el primer live del presidente Mauricio Trejo. Hace algunos días Trejo, a través de sus redes sociales, anunciaba que a partir del primer miércoles de agosto a las 7.30 de la noche, cada ombligo de semana contestará a los sanmiguelenses sus inquietudes sobre las acciones que desarrolla en el gobierno sanmiguelense. Entre los temas tratados fueron la Feria de San Miguel de Allende, que será inaugurada el próximo 26 de septiembre. Los Ángeles Azules serán los encargados de aperturar el bailazo. Trejo añadió que con 25 pesitos, las familias pueden disfrutar de los juegos mecánicos y teatro del pueblo. A esto se sumó que los espacios comerciales serán únicas y exclusivamente para comerciantes locales, para que se lleven una lanita extra, puntualizó. En materia de seguridad destacó que San Miguel de Allende cuenta con 250 cámaras de videovigilancia que permitieron la creación de un mapa delictivo. Sin embargo, hay mejoras que realizar, pues el actual diagrama de monitoreo cuenta con puntos ciegos. Por esta razón invertirá más de 30 millones de pesos. Sobre el puente Vado de la Cieneguita declaró que es una obra estatal, donde el director de SICOM, Tarsicio Martínez, adelantó que en este mes inicia la tercera etapa y final. Para los vecinos de Atotonilco, Trejo prometió la construcción de un estacionamiento y mercado para disfrute de sanmiguelenses y visitantes. En educación pidió que todos los interesados, a través de los regidores, sin importar el partido que sea, llevaran una hoja de solicitud y copia de las calificaciones para otorgar una beca que, por cierto, acabamos de incrementar los montos, refirió el presidente. Estos fueron algunos de los temas que trató Mauricio Trejo en su primer en vivo. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.